Hola a todos, bienvenidos a Aquacool. Vamos a realizar un tutorial basado en nuestra experiencia sobre la cienobacteria que nos ha salido en nuestro acuario y vamos a contar como estamos luchando contra ella y como la hemos disminuido. Bueno, primero contaros un poquito cómo ha ido apareciendo este alga que es una bacteria, no es un alga, pero bueno, se comporta también como un alga y por eso se le dice alga cienobacteria. Aunque ya os digo que no es un alga, es una bacteria que aparece en nuestros acuarios normalmente por exceso de fosfato. Cuando por sobrealimentación, por utilizar agua del grifo, en nuestro caso creo que ha sido por sobrealimentación porque para el rellenado como para los cambios de agua siempre hemos usado agua de osmosis o agua destilada. Y bueno, pues nos apareció un brote bastante fuerte, al principio no le prestamos demasiada atención, pero se hizo cada vez más grande y de buenas a primeras prácticamente el acuario entero se llenó. Ya veis, este alga pues se aprovecha de los nutrientes que hay en el agua y de los fosfatos y por eso hay que controlar muchísimo la alimentación, usar agua de osmosis para los cambios y para el rellenado. Y desde el primer momento controlar siempre lo que entra en el acuario porque os puede ocurrir como a nosotros. Pero bueno, también existen formas de eliminarlas y ahora veremos como las hemos reducido casi a cero. Poco a poco pues ya será cuestión de semanas que nos quedemos sin cianos. También deciros de este alga que se alimenta durante el día y es por la noche cuando tiene todos los nutrientes. Es cuando, si queremos removerla manualmente, pues justo antes que se apaguen las luces, que es cuando suelta los nutrientes y ya hasta que no se vuelven a encender, no los vuelve a consumir, es en el momento exacto para rellenarlo. Ya veis como se nos puso el acuario que estaba impregnado en cianobacteria. Incluso había imágenes que no nos ha dado, no hemos podido grabar y que no, que estaba petadísimo vaya el acuario de ciano. Bueno, y claro, ya nos pusimos en serio y bueno, lo primero era controlar la sobrealimentación. Ahora solo echamos un poquito de escama a nuestros peces payasos y una vez al día, ¿vale? Y es una de las medidas a tomar. La segunda medida, pues hemos utilizado Exital, este producto que es de Easy Life, que ya probamos algún producto de esta marca para agua dulce y nos gustó el resultado. Así que nos vimos casi obligados a utilizarlo ya cuando hubo una explosión brutal, ¿vale? Al principio no queríamos usarlo, no queríamos usar ningún alguicida, pero nos hemos visto casi obligados. Bueno, la verdad es que nos ha funcionado bastante bien y ahora después pues veréis las imágenes. Pero ya os digo que si no eliminamos el problema base, que es los excesos de fosfato y demás, que para eso también he utilizado pues esta resina antifosfato que veis aquí de JBL. Esto en dos días te pone los fosfatos a cero prácticamente. Y es una resina que se coloca justo detrás de, bueno, nosotros hemos colocado nuestro sumidero que está detrás del acuario. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien porque ha eliminado prácticamente todos los fosfatos del acuario de un día para otro. Bueno, continuamos que lo primero, os decía que lo primero que tenemos que hacer es intentar que no entren fosfato ni exceso de nutrientes en nuestro acuario. El skimmer tiene que estar a tope, cosa que nosotros vamos a mejorar ahora porque vamos a, en breve compraremos un skimmer nuevo y esto pues funcionará mejor y eliminará más nutrientes del acuario. Y bueno, pues ya sabéis las tres pautas que hemos seguido, que es eliminar exceso de alimentos y agua de homosis, exital y una resina antifosfato. Y aquí ya veis que las algas ya prácticamente habían desaparecido, quedan algunos restitos, pero nada comparado como se nos puso al principio. Que estaba toda la roca llena, el sustrato lleno. Fue increíble, además que fue una semana o dos que no pudimos echarle demasiada cuenta al acuario y se puso hasta arriba de alga. Y bueno, pues aquí ya el alga está súper reducida en comparación a cómo estaba. Ya os digo que estaba todo lleno de ciano, como podéis ver en las imágenes al principio del vídeo. Y bueno, pues estas son nuestras experiencias contra el acuario y en principio pues vemos que sí que es posible que se pueda eliminar. Otro de los elementos también a usar es la utilización de caracoles limpiadores como son los trochus. Que ahí lo veis como está alimentándose de algas que también se alimenta del acuario que hay en la roca. O por lo menos es lo que nosotros hemos visto. Y la verdad es que funcionan bastante bien aunque no hacen milagas. Así que nada, ya sabéis las pautas que tenéis que seguir. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.